Y te contigo, a la ciudad, a la ciudad allí ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Desde lo alto, no hace el marido! ¡Ahí nos vemos en este San Ruiz! ¡Ahí llegué! ¡Ahí llegué! ¡Llegado! ¡Vamos! ¡Váka allí! ¡Vára, vale, vale, compadre! ¡No hay suerte para el nombre honrado! ¡Ahí está cayendo un carrazo! ¡Llegos ya de venas, compadre! ¡Jugado que se saca, vinente, lindamente, a la vuelta y vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!